Algo bonito dice Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me traigan De sus amores noticias Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Ay, te he dicho que no vengas a dar No me las vengas a dar Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Carcel de Guadalajara Finca de Cuatro Paredes Donde padecen los hombres Por las hermosas mujeres No me las vengas a dar